Un hombre sospecha que su esposa le es infiel y la echa furiosamente de su casa, pero ella se venga de la manera más inesperada. No creerás lo que sucede después. Sarah conducía felizmente a casa desde el trabajo una tarde. El cielo estaba lleno de hermosos colores mientras el sol se ponía, y estaba emocionada de contarle a su esposo, Mark, todo sobre su día. Al entrar en el camino de entrada, notó algo extraño. La casa estaba silenciosa. «Qué raro», pensó. El coche de Mark estaba allí, así que debería estar en casa. Agarró sus bolsas, salió del coche, y caminó hacia la puerta principal. Cuando intentó abrirla, su llave no funcionó. Confundida, llamó a la puerta. «¿Mark, estás ahí?», preguntó. De repente, la puerta se abrió de golpe. Allí estaba Mark, su rostro rojo de ira. «¡Vete!», gritó. «Sé lo que has estado haciendo, Sarah». Sarah estaba impactada. «¿De qué estás hablando?», preguntó, completamente confundida. Pero Mark no escuchaba. Comenzó a arrojar las cosas de Sarah al césped. Ropa, libros, zapatos, todo volaba por la puerta. «¡Vi los mensajes!», gritó. «¡Sé sobre tus reuniones secretas con Jake del trabajo!». La boca de Sarah se abrió. «¿Jake?», «Mark, lo tienes todo mal. Solo estamos trabajando juntos en un proyecto». Pero Mark no escuchaba. Le tiró su suéter favorito y le cerró la puerta en la cara. Sarah se quedó allí, rodeada de sus cosas, sintiendo que todo su mundo se había derrumbado. Mientras estaba allí, sintió una mezcla de emociones. Estaba triste, confundida y luego enojada. ¿Cómo podía Mark hacerle esto? ¿Cómo podía no confiar en ella después de 10 años de matrimonio? Sarah se sintió abrumada por las emociones, mirando el césped cubierto por sus pertenencias. Sabía que debía tocar el timbre de nuevo y obligar a Mark a tener una conversación que limpiara su nombre. Pero no pudo encontrar la fuerza para hacerlo. Él la había humillado hasta el punto de que nunca podría confiar en él, y mucho menos respetarlo, de nuevo. No había vuelta atrás. Las lágrimas corrían por su rostro mientras recogía lentamente sus cosas, sus manos temblando con una mezcla de ira y conmoción. Miró alrededor de las casas de los vecinos, avergonzada ante la idea de que alguien la viera en un estado tan vulnerable. Con manos temblorosas, comenzó a empacar sus cosas en las bolsas y cajas que pudo encontrar. Hizo varios viajes a su coche, cargando ropa, libros y artículos personales. Cada objeto le traía recuerdos y más dolor. Una vez que su coche estuvo cargado, Sarah condujo al motel más cercano, sintiéndose entumecida mientras se registraba. La habitación fría e impersonal era un contraste duro con el acogedor hogar que había compartido con Mark apenas unas horas antes. Para entonces, la ira se había convertido en dolor y arrepentimiento. Su matrimonio no podía terminar por un malentendido. Aún sentía el aguijón de la humillación, pero estaba dispuesta a dejar todo atrás. Después de instalarse, Sarah intentó desesperadamente comunicarse con Mark. Lo llamó una y otra vez, pero cada timbre sin respuesta solo la hacía sentir peor. Dejó mensaje tras mensaje de voz, sus mensajes cambiando de súplicas llorosas a demandas frustradas para que él contestara. Mark, por favor, suplicó en un mensaje. Déjame explicarte. Estás equivocado sobre Jake. Por favor, devuélveme la llamada. Pasaron horas sin respuesta. Sus llamadas iban directamente al buzón de voz, señal de que Mark había apagado su teléfono. Intentó enviar mensajes de texto y largas explicaciones, pero los mensajes permanecían sin leer. Desesperada, Sarah incluso llamó a los padres de Mark y a su mejor amigo, esperando que pudieran ayudar. Pero parecía que Mark ya había hablado con ellos, haciéndola quedar como la mala en su versión de los hechos. Al caer la noche, Sarah se sentó al borde de la cama del hotel, mirando su teléfono. Había llamado a Mark 47 veces, enviado 23 mensajes de texto e incluso le había enviado correos electrónicos, tanto a su cuenta personal como de trabajo. Pero nada, sin respuesta. El silencio era insoportable. Exhausta y emocionalmente agotada, Sarah finalmente dejó su teléfono. Se acurrucó en la cama desconocida, abrazando una almohada mientras lloraba hasta quedarse dormida. Mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, Sarah tomó una decisión. Si Mark quería jugar sucio, ella le mostraría lo creativa que podía ser con su venganza. Los siguientes días fueron una locura para Sarah. Mark le envió los papeles del divorcio, y el proceso avanzó rápidamente. Sorprendida por sus acciones, contrató un abogado de inmediato. En su ira, Mark apresuró los trámites, cometiendo errores críticos. Al revisar los documentos con su abogado, Sarah notó sus descuidos. En su prisa, había olvidado una pequeña parcela de terreno junto a su casa, el lugar que habían planeado convertir en un jardín algún día. Crucialmente, ese terreno estaba únicamente a nombre de Sarah. Su abogado señaló este error y otras discrepancias en la división de bienes. El comportamiento impulsivo de Mark había debilitado su posición en el proceso de divorcio. A pesar de los intentos de rectificar sus errores, el descuido legal respecto al terreno permaneció. Sarah, inicialmente devastada, comenzó a ver una oportunidad para su loca venganza. Al finalizar el divorcio, Sarah se encontró no solo con una pequeña parcela de terreno, sino también con un acuerdo más favorable. De pie en esa parcela de propiedad olvidada, un plan se formó en su mente. Una sonrisa se extendió por su rostro mientras tenía una idea. Podría haber perdido su hogar, pero aún tenía ese pequeño pedazo de tierra. Durante las siguientes semanas, Sarah se volcó en su trabajo. Tomó proyectos adicionales para mantener su mente alejada de sus problemas. Pero en su tiempo libre, estaba planeando algo grande. Algo que le mostraría a Mark lo equivocado que estaba. Una mañana de sábado, Mark se despertó con un ruido fuerte. Miró por la ventana y no podía creer lo que veía. Había una cuadrilla de construcción en ese pequeño pedazo de terreno al lado. Y en medio de todo estaba Sarah, luciendo como si estuviera a cargo de todo. Mark salió corriendo en pijama. ¿Qué crees que estás haciendo? Gritó. Sarah se volvió hacia él con una gran sonrisa. Oh, buenos días, Mark. ¿No es un día hermoso? Solo estoy construyendo en mi propiedad. Ya sabes, el pequeño terreno que olvidaste en el divorcio. El rostro de Mark se puso rojo brillante. No puedes construir aquí. Es demasiado pequeño. Pero la sonrisa de Sarah no se desvaneció. Oh, pero puedo. Tengo todos los papeles correctos aquí. Saluda a tu nueva vecina, cariño. Durante los siguientes meses, Mark observó con horror cómo la casa más extraña que había visto comenzaba a aparecer al lado. Era tan estrecha, apenas más ancha que un pasillo en su parte más delgada. El ruido de la construcción le daba dolor de cabeza a Mark todos los días. Pero lo que más le molestaba era cómo Sarah le saludaba alegremente cada vez que visitaba el sitio. A medida que la casa se acercaba a su finalización, la gente del vecindario comenzó a hablar. Algunos decían que Sarah estaba construyendo una casa por despecho solo para molestar a Mark. Otros susurraban que tal vez el divorcio la había vuelto un poco loca. Pero Sarah sabía exactamente lo que estaba haciendo. Finalmente, llegó el gran día. Se paró en los pequeños escalones que conducían a su nueva puerta principal. Extendió los brazos, sonriendo ampliamente. Llevaba el mismo suéter oscuro que Mark le había arrojado aquel horrible día. En ese entonces, se había sentido como la traición más dolorosa. Hoy, usarlo se sentía como un éxito. Detrás de ella estaba su nueva casa. Era alta y delgada, con paredes de color amarillo claro y un marco de puerta negro. Alrededor de la casa había bonitas plantas verdes y una cerca de madera a un lado. Sarah habló mientras los vecinos se reunían para mirar la extraña nueva casa. Bienvenidos todos a la gran inauguración de La Rebanada. Así es como llamo a mi nueva casa. ¿No es un nombre genial? La multitud susurró asombrada mientras Sarah continuaba. Ahora, sé lo que todos están pensando. Sarah, ¿has perdido la cabeza? ¿Por qué construirías una casa tan pequeña? Bueno, déjenme contarles una historia sobre un hombre que sacó conclusiones apresuradas. Una mujer que lo perdió todo y cómo, a veces, la mejor venganza es vivir bien. Durante la siguiente hora, Sarah les contó a todos cómo Mark había malinterpretado su trabajo con Jake. Cómo la había echado sin escuchar su versión de la historia y cómo se le ocurrió esta creativa manera de vengarse. Al final, incluso los vecinos que pensaban que estaba loca, asentían y entendían por qué lo había hecho. Pero aquí está la parte realmente divertida, dijo Sarah, bajando la voz como si contara un secreto. ¿Recuerdan a Jake del trabajo? ¿El tipo con el que Mark pensó que le estaba siendo infiel? Bueno, resulta que él estaba trabajando en un proyecto súper secreto. Un proyecto que se hizo público la semana pasada, haciendo que nuestra empresa valiera mucho más dinero. ¿Y adivinen quién lo sabía y compró muchas acciones de la empresa antes del anuncio? La multitud jadeó mientras la sonrisa de Sarah se hacía más grande. Así es, yo. Así que no solo tengo esta linda casa pequeña, sino que también soy bastante rica ahora. Todo gracias a mis reuniones secretas con Jake. Justo entonces, un coche elegante se detuvo. Jake salió vistiendo un traje bonito. ¿Lista para la reunión, Sarah? Llamó. Sarah guiñó un ojo a la sorprendida multitud. Ese es mi amigo, y también mi transporte a la gran reunión de jefes. Parece que realmente les gustó mi trabajo en el proyecto, y quieren que sea una de los jefes ahora. ¿Quién diría que la venganza podría ser tan buena para mi carrera? Con un último saludo, Sarah caminó hacia el coche de Jake, dejando atrás a una multitud de vecinos que la aplaudían. Al subir al coche, vio a Mark asomándose detrás de sus cortinas, luciendo sorprendido y arrepentido. Los siguientes meses fueron muy ocupados para Sarah. La rebanada se hizo famosa en la ciudad, con gente conduciendo solo para ver la casa más estrecha de la zona. Pero para Sarah, no era solo una casa de aspecto divertido. Mostraba lo fuerte que era, lo creativa que podía ser, y cómo podía convertir una mala situación en algo asombroso. Por dentro, la casa era fantástica. Cada pequeño espacio se usaba de manera inteligente. Sarah había trabajado con un arquitecto ingenioso para hacer una casa que no solo fuera habitable, sino realmente agradable y cómoda. El frente de la casa, que apenas era tan ancho como un niño grande con los brazos extendidos, tenía una sala de estar acogedora con un sofá que podía convertirse en cama y una televisión en la pared. Un pasillo estrecho conducía a una cocina pequeña pero completamente funcional, con electrodomésticos pequeños y una mesa que podía plegarse desde la pared. Arriba, el dormitorio era un poco más grande, con una cama cómoda y un pequeño espacio para trabajar. Pero el lugar favorito de Sarah era el techo. Tenía un bonito patio allí con plantas y sillas cómodas. Desde allí, podía ver todo el vecindario, incluida la casa de Mark al lado. Era el lugar perfecto para tomar su café de la mañana o un jugo por la tarde. En cuanto a Mark, ver la casa estrecha al lado todos los días lo hacía sentirse realmente mal. Los vecinos decían que lo veían caminando por su jardín, mirando la rebanada, como si lamentara lo que hizo. Algunos incluso decían que lo escuchaban practicando disculpas, pero nunca encontraba el valor para hacerlo. Un día, unos seis meses después de que Sarah se mudara a la casa, ella disfrutaba de su café matutino en el techo cuando escuchó un golpe suave en su puerta principal. Curiosa, bajó por las escaleras retorcidas y abrió la puerta para encontrar a Mark luciendo tímido y sosteniendo unas flores. Sarah, dijo, su voz temblando un poco. He sido realmente estúpido. Sarah se apoyó en la puerta, levantando una ceja. Bueno, eso es definitivamente cierto. Pero continúa. Te escucho. Mark respiró hondo. Saqué conclusiones apresuradas. Dejé que mis preocupaciones me hicieran hacer algo realmente malo. Y te lastimé de la peor manera. Tiré por la borda diez años de matrimonio porque fui demasiado terco para escucharte explicar. ¿Puedes perdonarme alguna vez? Sarah miró el rostro de Mark durante un largo rato. Podía ver que realmente lo sentía. Y que su pelea le había afectado mucho. Parte de ella quería cerrarle la puerta en la cara. Dejarlo sentirse mal un poco más. Pero otra parte recordaba los buenos momentos juntos y le decía que escuchara lo que tenía que decir. Sabes, dijo Sarah lentamente. Construí esta casa porque estaba enojada. Quería molestarte. Hacerte sentir mal como yo me sentía. Pero en algún momento, algo cambió. Esta casa, por loca que sea, me ayudó a descubrir quién soy realmente. Me mostró que soy más fuerte y puedo hacer más de lo que jamás imaginé. Mark asintió. Sus ojos humedeciéndose un poco. Eres increíble, Sarah. Ahora lo veo más claramente que nunca. No espero que me aceptes de vuelta. Pero esperaba que tal vez pudiéramos comenzar de nuevo. ¿Como amigos? Sarah sintió como si un gran peso se levantara de sus hombros. Uno que ni siquiera sabía que estaba cargando. La ira que la hizo querer venganza comenzó a desvanecerse. Reemplazada por una sensación de paz. ¿Sabes qué, Mark? Creo que me gustaría eso. Se hizo a un lado, indicándole que entrará. ¿Por qué no entras? Te mostraré la rebanada. Y quién sabe, podríamos finalmente plantar ese jardín del que siempre hablamos. Tengo suficiente espacio en el patio trasero. Mientras Mark entraba por la estrecha entrada, sus ojos abriéndose al ver lo ingenioso que estaba todo diseñado, Sarah sintió una sonrisa en su rostro. Esta casa, que construyó porque estaba enojada, resultó ser mucho más que una venganza. Era un nuevo comienzo. Una señal de lo fuerte que era. Y tal vez una forma de que ella y Mark volvieran a ser amigos. Con el tiempo, la amistad de Sarah y Mark se hizo más fuerte. No volvieron a ser pareja, pero aprendieron a ser buenos amigos y vecinos. Mark incluso ayudó a Sarah con su jardín, que resultó ser un gran éxito en el vecindario. El éxito de Sarah en el trabajo continuó creciendo. Se convirtió en una de las jefas más respetadas de su empresa, conocida por su pensamiento creativo y su habilidad para resolver problemas difíciles. La gente a menudo señalaba la rebanada como un ejemplo de su pensamiento innovador. Un día, mientras Sarah cuidaba su jardín en la azotea, notó a una pareja joven parada en la acera, mirando su casa con asombro. Les saludó y ellos le devolvieron el saludo emocionados. Disculpe, llamó la joven. ¿Es usted la dueña de esta increíble casa? Sarah asintió sonriendo. Así es. ¿Les gustaría un recorrido? Los rostros de la pareja se iluminaron. Nos encantaría. Estamos pensando en construir nuestra propia casa pequeña, y la suya es simplemente increíble. Sarah los invitó a entrar, y mientras les mostraba el lugar, pudo ver el asombro en sus ojos. Le recordaba cómo se sentía cuando se le ocurrió la idea de la rebanada. ¿Saben? Dijo Sarah al llegar a la azotea. Esta casa me enseñó mucho sobre la vida. Me mostró que a veces, cuando la vida te da un pequeño espacio, puedes convertirlo en algo asombroso. Todo depende de cómo veas las cosas. La pareja joven asintió, claramente inspirada. Al irse, Sarah escuchó al hombre decirle a su pareja, si ella puede hacer eso con un espacio tan pequeño, imagina lo que podríamos hacer nosotros. Sarah no pudo evitar sonreír. Su pequeño acto de venganza se había convertido en algo mucho más grande. Se había convertido en una fuente de inspiración para otros, un símbolo de resistencia y creatividad. Esa noche, mientras se sentaba en su azotea, mirando las luces centelleantes del vecindario, sintió una sensación de paz. Pensó en lo lejos que había llegado, desde aquel terrible día en que Mark la echó, hasta ahora, donde era exitosa, feliz y estaba en paz con su pasado. Miró hacia la casa de Mark y lo vio en su jardín. Él le saludó y ella le devolvió el saludo. Ambos habían aprendido valiosas lecciones de esta experiencia. Mark había aprendido la importancia de la confianza y la comunicación, mientras que Sarah había descubierto su propia fuerza y creatividad. Y aquí está la historia de cómo un hombre echó furioso a su esposa de su casa. Y ella obtuvo la venganza más loca y inspiradora. Recuerda, cuando la vida te da un pequeño pedazo de tierra, no solo hagas limonada. Construye una casa que cambie el mundo. Entonces, ¿qué piensan? ¿Alguna vez han convertido una mala situación en algo bueno? ¿O han visto una casa única en su vecindario con una historia interesante? Compartan sus pensamientos en los comentarios abajo. Y no olviden darle me gusta y suscribirse para más historias increíbles de cómo gente común hace cosas extraordinarias. Gracias.